Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estoy dándote la bienvenida a este curso, este nuevo curso de crear un CMS, un sistema gestor de contenidos con ASP.NET que sigues a través de www.video-tutoriales.net En este curso Cibernauta vamos a explorar las características que tienen las plantillas de Visual Studio y como podemos, con unos retoques, realizar un CMS de forma profesional. Para ello vamos a utilizar muy poco código. El código que vamos a utilizar es en www.visualbasic.net Igualmente este curso les va a servir a mis colegas que programan en C Sharp ya que es un curso que está basado más que todo en las herramientas que nos proporciona el Visual Studio. Bien, las herramientas que vamos a utilizar para este curso son el Visual Studio Profesional versión 2012, recalco, versión 2012 y la versión 2012 del SQL Server Express. Por mi parte voy a realizar poco a poco la subida al servidor para que lo puedas descargar si eres suscriptor.net o si eres suscriptor full de estas herramientas, es decir, el Visual Studio 2012 con el que voy a trabajar y la base de datos SQL Server Express 2012, aunque te puedo indicar por lo menos de donde puedes obtener el SQL Server Express. No estamos utilizando la versión Express de Visual Studio 2012 porque no nos da las características para modificar las plantillas a nivel de desarrollador. Entonces, acá vamos a hacer un trabajo, como te dije, que está basado en plantillas y recalco nuevamente, utilizando la versión 2012 porque la página de inicio, la plantilla de inicio es distinta a la de la versión 2013 y a la de la versión actual 2015. Entonces, igualmente te voy a suministrar el código base, el código fuente cuando se termine el proyecto para que puedas ir trabajando sobre estas plantillas y sobre este proyecto como tal. Bien lo puedes importar desde tu versión de Visual Studio y puedes de esa manera seguir el curso en otras versiones pero si tienes la versión 2012, que es la que voy a utilizar, lo vuelvo a recalcar sería lo ideal. Como ya te dije, ubicar la zona donde podemos descargar el Microsoft SQL Server 2012 Express Aquí sí no hay ningún problema, ¿ok? Si quieres descargar alguna versión más reciente que la de 2012 puedes hacerlo pero yo tengo la versión de Microsoft SQL Server 2012 Express instalada en el computador en estos momentos en la partición en la que estoy trabajando Vamos a ver Aquí tenemos los detalles de dicha versión y la tengo en inglés, ¿ok? Si la quieres descargar en español también es válido aunque yo te voy a suministrar la que descargué en inglés Aquí tenemos varias versiones todas estas igualmente válidas pero la que más se adapta a nuestras necesidades es la versión SQL Express Advance en mi caso de 64 bits y este es el archivo que te voy a subir por eso es que te pido un poquito de paciencia para subir el archivo que me descargué Los requerimientos del sistema Windows 7, Windows Server 2008, R2 Windows Server 2008 pero obviamente esto trabaja en Windows 8 y incluso debería trabajar bien también en Windows 10 Te lo digo porque trabajo con Windows 8 pero no he trabajado con Windows 10 En cuanto a los sistemas 64 bits un procesador de 1.4 GHz esto es algo que muchos de ustedes tienen procesadores de 3 y 4 GHz y acá en 32 bits 1 GHz o un procesador más rápido Mientras más rápido sea el procesador mejora el rendimiento El mínimo son 512 MB de RAM pero 2 GB o más es recomendable y 2.2 GB de espacio en disco Aquí las instrucciones son las siguientes Debes activar el Microsoft.net Framework 3.5 Service Pack 1 y descargar e instalar el Microsoft.net Framework 4.0 Por lo general esto ya lo debería tener tu sistema si tienes versiones de Visual Studio más avanzadas Y aquí tienes una información adicional Acá en nuestra carpeta de ASP.NET tenemos varios proyectos Uno de ellos es el que vamos a crear ahora vamos a llamarlo así ASP.NET y colocamos CMS y aquí tenemos ASP.NET y aquí tenemos ASP.NET CMS incluso pudiéramos colocarle aquí ASP.NET CMS BS 2012 para volver a recordar que es con Visual Studio 2012 que vamos a trabajar debido a la facilidad de manipular sus plantillas iniciales la versión de SQL Server como te había dicho trae automáticamente el Microsoft SQL Server Management Studio yo lo instalé para vamos a desconectar aquí y vamos a volver a conectar lo instalé con autenticación Windows tú lo puedes utilizar con autenticación SQL Server y él te va a pedir el login y el password yo lo coloqué en autenticación Windows para conectarlo directamente acá no hemos creado todavía la base de datos la vamos a crear y aquí tenemos el Visual Studio Ultimate 2012 está en español ok y vamos entonces de una vez a crearnos nuestro proyecto entonces vamos a hacer lo siguiente mira bien archivo nuevo y en vez de proyecto vamos a escoger sitio web entonces aquí tenemos plantillas Visual Basic y Visual C Sharp ok cualquiera de las dos que utilices el código que vamos a utilizar es mínimo ok y quizás al finalizar el curso ya va a llegar el de Visual C Sharp el código necesario para Visual C Sharp aquí escogemos Visual Basic y marcamos sitio de ASP.NET Web Forms aquí voy a colocar examinar y me voy a ir a la parte que corresponde a ASP.NET ASP.NET CMS BS 2012 le digo abrir y acá le voy a colocar slash y mi website se va a llamar curso CMS CMS le voy a aceptar y espero que él cree el proyecto él tarda aquí un poquito al iniciar pero bueno aquí ya tenemos la vista código de lo que es nuestro curso CMS aquí tenemos una cantidad de objetos dentro de VIN y vamos a concentrarnos en tres páginas que son las de default la de contact y la de about ok ya tenemos a default le damos cerrar aquí y esta es la parte de nuestro default si la vemos en diseño él va a cargar la página maestra y vemos que acá él tiene esta característica por eso que te digo de que voy a copiarte este esta carpeta como tal para que la puedas utilizar si tienes una versión superior porque como bien sabrás las versiones posteriores de Visual Studio 2013 y 2015 tienen un default diferente y nosotros vamos a trabajar con ellos con estas plantillas bien entonces aquí nos vamos a donde dice sitio web y vamos a escoger la opción usar el servidor de desarrollo de Visual Studio entonces él te pregunta aquí desea configurar este sitio web para usar el servidor web de desarrollo de Visual Studio después de la conversión el sitio web se recargará la solución le decimos que sí entonces se ha establecido el servidor web de desarrollo de Visual Studio el sitio web se recargará ahora le damos a aceptar y bueno ya está listo estamos listos allí y luego de un momento ya se recarga nuevamente nuestra página default bien vamonos aquí a iniciar para que él compile el proyecto y muestra aquí el servidor de desarrollo de ASP.NET ok aquí él te va a preguntar que si vas a modificar el archivo webconfig para habilitar la depuración le vamos a decir que sí aceptamos esperamos que le inicie el Microsoft Internet Explorer que es el que está por defecto la versión 11 vamos a decirle aquí que cierre un momentico acá y nota que él aquí coloca mientras se carga localhost un puerto aleatorio 49740 slash curso.cms que es nuestro sitio web nuestra carpeta y la página de inicio que es la de default punto ASPX entonces aquí tenemos la página principal de la aplicación aquí tenemos en español su logotipo aquí registrarse iniciar sesión inicio acerca de contacto ok entonces esto es importante para lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante cerramos nuestra página de inicio cibernauta y ya en el próximo video vamos a comenzar a modificar la plantilla para darle más vistosidad a lo que será nuestro proyecto como tal recuerda vamos a trabajar mucho con las plantillas a nivel de acá de html y controles asp.net y dentro de lo posible vamos a utilizar cuando sea necesario código con visual basic te mando un abrazo y nos vemos en el video número 2 de esta serie hasta entonces chau 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 風 chau 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 Gracias por ver el video.